Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. Zenk Tosun habló de cómo se sintió cuando besó a Mahasin Meravet por primera vez. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Zenk Tosun, el atractivo y talentoso actor del mundo del cine y la televisión turco, se ha hecho un nombre últimamente tanto en su carrera como en su vida privada. Tosun, que tiene una amplia base de fans gracias a sus proyectos exitosos y actuaciones notables, también está bajo la atención del mundo de las revistas por su vida privada. Las declaraciones que hizo en un programa de televisión al que asistió recientemente entraron en la agenda como un bombazo. Zenk Tosun hizo confesiones sinceras al contar su primera experiencia de beso con su coprotagonista Mahasin Meravet. Aquí están los detalles de lo que sintió Zenk Tosun cuando besó por primera vez a Mahasin Meravet y los ecos de estas declaraciones. ¿Quién es Zenk Tosun? Zenk Tosun nació en Estambul en 1988. Tosun, que ha estado interesado en la actuación desde muy joven, adquirió experiencia en el escenario participando en clubes de teatro durante sus años de escuela secundaria. Después de graduarse del Departamento de Teatro de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, comenzó su carrera como actor profesional. Tosun, que apareció por primera vez en los escenarios teatrales, rápidamente llamó la atención por su talento y carisma. Su transición al mundo de la televisión se produjo en 2010 con una popular serie juvenil. Tosun, que recibió grandes elogios por su actuación en la serie, posteriormente participó en muchos proyectos y consiguió una amplia base de fans. El actor, que se ha dado a conocer por su belleza y su éxito interpretativo, sigue dando pasos firmes en su carrera. ¿Quién es Mahasin Meravet? Mahasin Meravet nació en 1992 en Casablanca, Marruecos. Meravet, que se interesó por las artes escénicas desde temprana edad, comenzó a estudiar teatro durante sus años de secundaria. Más tarde se mudó a París y continuó allí su carrera como actor. Meravet, que se dio a conocer participando en proyectos internacionales, rápidamente llamó la atención por su talento y su belleza. Hizo su transición al mundo de la televisión turca con una popular serie en 2018. Meravet, que recibió grandes elogios por su actuación en la serie, posteriormente participó en muchos proyectos y consiguió una amplia base de seguidores. Meravet, que se ha dado a conocer por su éxito actoral y su belleza natural, sigue dando pasos firmes en su carrera. Primer encuentro y proyectos conjuntos. Los caminos de Zenk Tosun y Mahasin Meravet se cruzaron en una serie de proyectos exitosos. El dúo apareció ante el público compartiendo los papeles protagónicos de este proyecto. El dúo, que fue visto juntos en el primer tráiler de la serie, rápidamente llamó la atención por su armonía y energía. Su amistad, que comenzó detrás de escena, se profundizó con el tiempo y se formó un fuerte vínculo entre los dos. Zenk Tosun contó la historia de su encuentro con Mahasin Meravet con las siguientes palabras, Cuando conocimos a Mahasin por primera vez, me di cuenta de lo talentoso y sincero que era. El tiempo que pasamos detrás del set nos permitió conocernos mejor y establecer una relación sólida. Amistad, Mahasin Meravet expresó este encuentro con las siguientes palabras, Cuando conocí a Zenk, inmediatamente me di cuenta de lo profesional y sincero que es. Es un gran placer y un honor para mí trabajar con él. Primera escena del beso. Hubo muchas escenas románticas en la serie, en la que Zenk Tosun y Mahasin Meravet protagonizaron juntos. Una de estas escenas fue la primera escena de beso de la pareja. Zenk Tosun dijo lo siguiente sobre esta escena, Nuestra primera escena de beso con Mahasin fue una experiencia inolvidable para mí. En ese momento, sentí cuán fuerte era el vínculo emocional entre nuestros personajes. Nuestra armonía con Mahasin hizo que esta escena fuera aún más impresionante. Comillas. Mahasin Meravet describió esta escena con las siguientes palabras, Nuestra primera escena de beso con Zenk fue un momento muy especial para mí. Nuestra armonía y confianza con él durante el rodaje hizo que la escena fuera más natural y realista. Los sentimientos de Zenk Tosun. Zenk Tosun expresó lo que sintió cuando besó por primera vez a Mahasin Meravet con las siguientes palabras, Cuando besé a Mahasin por primera vez, sentí una emoción y una felicidad diferentes en mi corazón. En ese momento, me di cuenta una vez más de lo especial que es ella. Nuestras escenas con Mahasin, me mostraron lo profunda y emotiva que puede ser la experiencia de actuar. Emociones de Mahasin Meravet. Mahasin Meravet también hizo confesiones sinceras sobre su primera escena de beso con Zenk Tosun. Nuestra primera escena de beso con Zenk fue un momento muy especial e inolvidable para mí. Trabajar con él me da una gran paz y felicidad. Nuestra armonía con Zenk, hizo que escena más impresionante. Atención de los medios y especulaciones. La armonía y las escenas románticas entre Zenk Tosun y Mahasin Meravet también atrajeron la atención de los medios. La pareja vista junta y las fotos que compartieron en las redes sociales generaron rumores de amor. Sin embargo, ambas partes evitaron hacer pública su relación y se abstuvieron de hacer declaraciones a los medios al respecto. Este silencio dio lugar a diversas especulaciones en los medios. Si bien algunas fuentes afirmaron que la pareja tenía una relación romántica en la vida real, otras afirmaron que esta relación se limitaba únicamente a los personajes de la serie. Sin embargo, las sinceras declaraciones de Zenk Tosun aclararon algunas de estas especulaciones. Reacción de los fanáticos. La primera escena de beso de Zenk Tosun con Mahasin Meravet y sus declaraciones sobre esta escena despertaron un gran interés entre los fans. En las plataformas de redes sociales se elogió la armonía y sinceridad del dúo. Muchos fans compartieron mensajes indicando que deseaban que Tosun y Meravet fueran felices juntos. Futuro de la relación. La relación entre Zenk Tosun y Mahasin Meravet sigue despertando curiosidad sobre cómo se configurará en el futuro. El tiempo dirá si la armonía y el éxito que el dúo ha demostrado en su vida profesional continuarán en su vida privada. Sin embargo, la confianza y el amor mutuo de ambos jugadores demuestra que esta relación tiene bases sólidas. Carrera y logros de Mahasin Meravet. Mahasin Meravet sigue haciéndose un nombre emprendiendo proyectos de éxito en su carrera. Meravet, que se ha ganado una gran base de seguidores participando en proyectos internacionales, llama la atención por su talento y belleza. El exitoso actor, que está dando pasos firmes en su carrera, parece hacerse un nombre en el futuro. Carrera y logros de Zenk Tosun. Zenk Tosun ocupa un lugar importante en su carrera firmando proyectos de éxito en el mundo de la televisión y el cine. Tosun, que se ha ganado una amplia base de seguidores gracias a su talento y carisma, sigue dando pasos firmes hacia adelante en su carrera. Tosun, quien se ha hecho un nombre por su exitosa actuación y profesionalismo, aparecerá ante el público participando en muchos proyectos en el futuro. Planes futuros de la pareja. Zenk Tosun y Mahasin Meravet planean participar juntos en nuevos proyectos en el futuro. La armonía y el éxito que el dúo ha demostrado en su vida profesional también prometen nuevos proyectos. Los fanáticos esperan ansiosos los nuevos proyectos en los que participará la pareja. Conclusión. La serie que protagonizaron juntos Zenk Tosun y Mahasin Meravet y la primera escena de beso que tuvieron tuvo una gran repercusión tanto entre los medios como entre los fans. La armonía y sinceridad entre el dúo llama la atención tanto en la vida real como en la pantalla. Estas sinceras confesiones, en las que Zenk Tosun cuenta lo que sintió cuando besó por primera vez a Mahasin Meravet, revelan el fuerte vínculo y la profundidad emocional entre la pareja. Parece inevitable que juntos emprendan proyectos exitosos e impresionen al público en el futuro. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias a todos por ver mi vídeo. Adiós. Te amo.